Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Doctor Responde. Hoy tenemos un tema muy interesante que además está en tendencia, que nos da muchas inquietudes. Para resolverlo nos acompaña el Doctor Eduardo López Medina, el es infectólogo pediata y vamos a hablar acerca de la vacunación contra el COVID en niños. ¿Sí o no? Doctor, buenos días. Buenos días, Paola. Bueno, doctor. Entremos en materia. ¿Qué tan segura es la vacunación en niños? La vacunación en niños es muy segura, es muy segura, Paola. Hola. Las vacunas que estamos utilizando aquí en Colombia, menores de 12 años, es la vacuna de Sinovac, se llama Coronavac. Es una vacuna que inicialmente se utilizó en China y actualmente más de 100 millones de dosis han sido aplicadas en la China. Y después en nuestra región la experiencia viene de Chile. En Chile actualmente también más de un millón de niños desde los 5 años han recibido esta vacuna. Juntando estas dos experiencias de estos dos países que tienen un sistema de vigilancia de eventos adversos, es decir, para responder específicamente tu pregunta de qué tan segura es la vacuna, ellos han vigilado las consecuencias de todos estos millones de niños que han recibido la vacuna y no se ha detectado ninguna señal de seguridad. De modo que con base en esa información nos sentimos muy confiados para decir que es una vacuna muy segura. Y en los mayores de 12 años tenemos disponibilidad de utilizar la vacuna de Pfizer, que también de una forma muy detallada y con mucha información disponible de muchos países, incluyendo los Estados Unidos que tienen el sistema quizá de vigilancia de eventos adversos post vacunación más estrictos de todo el mundo. También estamos convencidos de que es una muy buena vacuna, muy segura para nuestros niños. ¿Por qué esa diferencia en las marcas, doctor? ¿Se debe a algo en específico? Sí, se debe a que en los menores de 12 años la vacuna de Pfizer hasta hace poco no había publicado sus datos, solo teníamos los datos de la vacuna de Coronavac, de Sinovac, y por lo tanto los tomadores de decisiones en Colombia, acompañados de una forma muy cercana por las sociedades científicas, por la Asociación Colombiana de Infectología, por la Asociación Colombiana de Pediatría, se tomó la decisión de que deberíamos aprovechar, de que deberíamos proteger a nuestros niños ya, y con base en la información que teníamos disponible que era la vacuna de Sinovac, se decidió avanzar con esta vacuna. Bueno, son muchos los mitos que se han generado alrededor de la vacunación en niños, y algunos de ellos apuntan a que, por ejemplo, puede generar problemas de fertilidad a futuro. ¿Qué tan cierto es esto? Eso es válido preguntarlo, pero como tú lo mencionas en tu pregunta es un mito, no es más, es realmente, si uno entiende cómo funcionan las vacunas, se da cuenta que esto es imposible, es biológicamente imposible que esto ocurra. La vacuna una vez ingresa a nuestro cuerpo, ingresa a nuestras células, por ejemplo, la vacuna del RNA, que es la de Pfizer, se degrada rápidamente el RNA, se degrada rápidamente, expresa una proteína que es la que utiliza el sistema inmune para defendernos y protegernos, pero no se integra con nuestro genoma, no se mete a nuestro ADN y por lo tanto desaparece el RNA, el ácido nucleico, que es lo que podría asociarse con infertilidad o con cosas así en el futuro. De modo que esto no ocurre, esto es imposible y en eso sí quiero ser muy enfático, que eso es solo un mito y desde ningún punto de vista debemos siquiera considerar ese temor cuando pensemos en vacunar a nuestros niños. Bueno, y nos preguntan también si los niños no sufren daños graves por COVID, que si vale la pena arriesgarse para poder vacunarlos. Sí, esa pregunta es muy buena y esa es la pregunta que por meses nos hemos hecho y que se han invertido millones de dólares y de esfuerzos y de horas de estudio para responder esa pregunta, ¿vale o no vale la pena? Y la respuesta es contundentemente que sí vale la pena, en eso también quiero ser muy claro, ¿sí vale la pena? ¿Por qué? Primero porque muchos niños tienen una enfermedad por COVID leve, pero hay un porcentaje importante que tiene enfermedad severa por COVID y yo como infectólogo, pediatra aquí en Imbanaco y todos los pediatras que atendemos niños enfermos, hemos visto muchos casos de niños previamente sanos que les da COVID y les da una enfermedad muy severa, de modo que es menos severa que en los adultos, sí, pero esto no quiere decir que siempre vaya a ser una enfermedad leve. Definitivamente muchos casos de niños previamente sanos que tienen, pueden tener enfermedad severa por COVID. Y el segundo punto es que necesitamos protegernos como comunidad y para protegernos como comunidad los niños hacen parte importantísima de la cadena de transmisión del COVID, de modo que si no los protegemos a ellos, pues es imposible que esta pandemia la controlemos y que el virus desaparezca. Entonces existen varios argumentos por los cuales es fundamental vacunar a nuestros niños y además de eso existen otros temas aún más complejos, por ejemplo el COVID largo, es decir, estos niños que después de tener COVID quedan con un síndrome de molestias, de malestar, de depresión, de decaimiento y pues eso se evitaría si los niños están vacunados. Y finalmente hay un síndrome muy severo que es un síndrome inflamatorio multisistémico, así se llama, porque afecta muchos órganos y sistemas del cuerpo, especialmente el corazón y esto se produce después del COVID, aproximadamente un mes después de haber tenido COVID, de modo que pues hay que prevenir esta patología a través de la vacunación. Doctor, incluso nos preguntan por acá por Facebook, ¿qué tan seguro es el tema si hay tan pocos estudios en lo que afirman en este tema de vacunación con niños? No, no hay pocos estudios, realmente ya se ha, hasta hace poco había pocos estudios, pero en COVID la ciencia ha estado muy activa, más activa y más, digamos, estudiosa que nunca y ya se ha generado suficiente información para estar tranquilos con respecto al tema de seguridad y de eficacia de vacunar a los niños, o sea, ya hay suficientes publicaciones de una vacuna, de la otra, de Pfizer, de Sinovac y de nuevo teniendo en cuenta experiencia de otros países que nos llevan varios meses de adelanto, yo pienso que ya es suficiente y no necesitamos esperar más. Bueno, nos preguntan también a través de Facebook, ¿cuánto tiempo después de aplicar la vacuna contra el COVID se debe aplicar la de sarampión? Bueno, 14 días, la respuesta es 14 días, entre la vacuna del COVID, que no son vacunas vivas, la vacuna del COVID es una vacuna inactivada, es una vacuna, pues, hablando de la vacuna de CoronaVac, que es la de los niños menores de 12 años, es una vacuna o un tipo de vacuna con la que tenemos muchísima experiencia en pediatría, muchas otras vacunas que llevamos años, subdécadas utilizando en nuestros niños, tienen la misma tecnología y teniendo en cuenta eso, sabemos que es una vacuna inactivada y se sabe que después de las vacunas inactivadas es mejor esperar 14 días antes de poner otras vacunas, por ejemplo la del sarampión. Realmente, teóricamente se podrían aplicar juntas, pero para este escenario de COVID estamos esperando 14 días. ¿Cuáles son esas reacciones que se pueden producir en los niños después de aplicar la vacuna? Similares a las de otras vacunas, como te mencioné previamente, Paola, la vacuna del COVID, al ser una vacuna inactivada, se sabe, se conoce muy bien qué va a pasar con nuestros niños cuando la reciban y pasa lo mismo que ha ocurrido con el resto de vacunas o con muchas de las otras vacunas que han recibido los niños, es un poco de dolor, un poco de enrojecimiento quizá, un poco de fiebre que dura uno o dos días máximo y desaparece sola en cuestión de, yo creo, 48, 72 horas máximo, de modo que son las reacciones adversas usuales y que resuelven espontáneamente. Nos pregunta también acerca de la seguridad de las vacunas en madres gestantes y lactantes. Es importante, es importante esto porque sí es claro que las mujeres embarazadas con COVID tienen una enfermedad severa, pueden tener mayor riesgo de pérdidas gestacionales o de partos prematuros y por lo tanto es importante protegerlas y se ha estudiado también muy bien la seguridad y la eficacia de las vacunas en mujeres embarazadas y lactando y es claro que las vacunas son muy seguras en esta población. Estefi Zapata a través de Facebook nos pregunta, si mi hija está en remisión de leucemia, ¿se puede vacunar? Sí, se puede y se debe vacunar tu hija porque después de haber vivido ese proceso tan difícil que seguramente tuvieron ustedes como familia, es importante ahora evitar cualquier tipo de infecciones, sobre todo las infecciones que son prevenibles con vacunación, de modo que al estar en remisión igual tiene un riesgo mayor de tener una enfermedad severa por COVID, a pesar de que esperemos, o según suena la pregunta, está inmunológicamente, su sistema de defensas es sano y es fuerte, obviamente, pero si le da COVID puede que le dé una enfermedad severa, así que necesitamos prevenir eso y la única forma es a través de la vacuna, así que sí, sí debes vacunar a tu niña. Y Aranza Borja nos pregunta si es necesario en niños una tercera dosis. Por ahora no, eso no lo sabemos, quizá en el futuro sí, por ahora no, por ahora en niños estamos poniendo dos dosis separadas por 28 días. ¿Hasta qué edad, doctor? Hasta desde los tres años en adelante, hasta que, hasta el final de los días, porque los adultos también lo estamos utilizando, de modo que por ahora desde los tres años. Bueno, y Jenny Rosero nos pregunta, cuando un niño se contagia de COVID, ¿cuánto tiempo es necesario esperar para vacunarse? Jenny, debes esperar hasta que el niño puede salir a la comunidad nuevamente, es decir, hasta que las medidas de aislamiento ya las podemos suspender y eso es 10 días desde que iniciaron los síntomas. Si tu niño empieza con síntomas el primero de enero, el 10 de enero, siempre y cuando ya esté mejor, ya no tenga fiebre, ya tenga menos síntomas respiratorios, ya puede salir a la calle. Y en ese caso, a partir de ese 10 de enero hipotético del que estamos hablando, podría vacunarse. Eso es el escenario teórico, pero sabemos que después del COVID uno queda protegido por algunos días y es poco probable que le vuelva a dar COVID, de modo que usualmente esperamos tres meses para aplicarse la vacuna después de haber tenido COVID. Y Claudia Marín, dice, ¿hay algún registro, verás, sobre posibles efectos negativos por la vacuna en niños? Sí, sí hay, sí hay, hay muchos registros veraces, como tú dices, como te digo, la China tiene un sistema de vigilancia activo, Chile tiene un sistema de vigilancia muy, muy fuerte y Colombia también lo tiene. En Colombia ya más de un millón de personas, de niños, han recibido esta vacuna sin ningún inconveniente, diferente a lo esperado en los eventos adversos locales, que no tiene ninguna complicación. Bueno, y Melisa nos pregunta, ¿qué pasa si una niña de 8 años, en lugar de ponerse Sinovac, se aplica a Pfizer? Melisa, no lo sabemos, porque, pues depende de qué dosis de Pfizer, realmente la vacuna de Pfizer contra el coronavirus ya se está utilizando también en niños menores de 12 años en otros países, con base en estudios clínicos que demuestran su seguridad y eficacia, pero la dosis es una dosis inferior a la de los adultos, de modo que se sabe que es una vacuna muy segura. ¿Qué pasa? No creo que le pase nada. Si así reciba la dosis del adulto, porque me imagino que si ocurre este error, pues porque el sitio en donde se vacunó mezcló una vacuna de un adulto y se la puso de un niño, eso es desafortunado y todos en el sistema de salud debemos prevenir que esto pase, estos errores como programáticos. Pero en el caso de esto ocurra yo no me preocuparía mucho porque ya también se ha demostrado que en niños realmente es una vacuna segura, aunque no se han hecho estudios con dosis tan altas como en los adultos, pero no creo que vaya a haber ningún evento adverso, solo manejar los síntomas, de nuevo los mismos que hemos hablado, los síntomas locales, quizá un poco de fiebre y malestar. Nina Pupiales nos pregunta, mi hija tiene 3 años, estuvo con síntomas gripales la semana pasada, en este momento en resolución, ¿podría vacunarla ya? Sí, uno debe posponer la vacunación realmente contra todas las patologías, contra todas las vacunas, las debe posponer mientras haya una enfermedad moderada o severa. Enfermedad moderada es que tengan fiebre, que tengan muchos síntomas respiratorios, que aún necesiten estar en cama y controlando los síntomas. Pero si esto ya ha resuelto, si la fiebre ya desapareció y solo le queda algo de tos residual o algo de congestión nasal, mocos o algo así, sí se puede vacunar y no debemos perder oportunidades en vacunación. Eso es algo que nosotros como pediatras, infectólogos, epidemiólogos insistimos constantemente. Las oportunidades perdidas en vacunación son oportunidades muy valiosas que no debemos dejar pasar. Así que te invito a que vacunes a tu niño. Bueno, Laura Jorge pregunta, a ver si lo podemos interpretar. Si la vacuna es segura, ¿por qué no hay reportes de los niños que se han vacunado y les ha hecho daño? Seguramente ha ocurrido niños a los que le ha hecho daño, indicando o interpretando que les ha hecho daño como las reacciones locales. Las reacciones locales, esperadas, leves, transitorias. Esas reacciones cuando son así de leves tienden a no registrarse. Los médicos no las registramos en el sistema de reporte porque es lo esperado. Nosotros registramos cuando algo es inesperado o inusual y eso sí debería aparecer registrado tanto en Colombia como en Chile, como en la China y eso no ha ocurrido y por lo tanto no hay reportes de eso. Es como las otras vacunas, un malestar y ya. Así es. Bueno, ¿y si es igual la dosis de vacunación en niños que en adultos? Sí, para la vacuna de Coronavall de Sinovac es la misma dosis. Esto se concluyó después de estudiarlo extensamente, de mirar cuál es la dosis ideal, cuál es la dosis que era segura, que no tenía efectos adversos, inesperados o inusuales y que subía las defensas y protegía a los niños. Eso se estudió con miles de participantes en otros países y se identificó que la dosis que estamos usando actualmente en Colombia y en el resto de países del mundo en niños menores de 12 años es la que segura inmunogénica, es decir, sus defensas y es la misma de los adultos. Y nos pregunta Mayra Alejandra Montes. Entre las vacunas que actualmente están disponibles para aplicar en Cali, ¿cuáles son? ¿Y cuál es el esquema de vacunación? En niños es solo Coronavall de Sinovac, que son dos dosis separadas por 28 días. En mayores de 12 años es la vacuna de Pfizer, en donde también se aplican dos dosis separadas por 21 o más días. Bueno, y aunque ya lo hemos mencionado antes, doctor Mauro Arme, quisiera que le dijéramos cuál es la vacuna más adecuada y segura para los niños. Para los niños menores de 12 años, la vacuna más adecuada para los niños es la que tenemos disponible, es la que tenemos hoy en nuestro país y es la vacuna de Sinovac de Coronavall. Como mencionaba previamente, es muy segura, es muy segura. Eso parece indicar los datos de estos millones de personas que se han vacunado en otras partes y con esos datos de seguridad uno se siente muy tranquilo en avanzar. Y con respecto a inmunogenicidad, es decir, los títulos de anticuerpos que tanto suben las defensas, también se ha demostrado que los suben lo suficiente para proteger a estos pequeños. De modo que yo creo que la mejor forma de responder esa pregunta es ¿cuál es la vacuna más adecuada? La que tenemos disponible. No es que yo quiero Pfizer, que yo voy a esperar a que llegue Moderna, que a mí me gusta la vacuna de Janssen. Esa es una posición incorrecta, es una posición que pone a nuestros niños en peligro y por lo tanto al ponerlos en peligro a ellos nos pone en peligro a todos los otros, a los abuelitos, a los tíos mayores, a las personas que están alrededor de este niño que no está vacunado porque él puede ser un vehículo de transmisión. Entonces pongámonos la vacuna que tenemos disponible. Doctor, ¿y cuáles son esos cuidados que deben tenerse justo ahora en estas fechas de diciembre cuando se vuelve a reactivar después de un año en que estuvimos prácticamente aislados, en que la socialización no fue mucha? ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener tanto con los niños como entre nosotros? Muy buena la pregunta porque hay otros países del mundo también con tasas de vacunación incluso superiores a la nuestra que están viendo un pico muy importante de COVID. Eso se debe a la variante Delta y se debe a muchas otras cosas, pero también se debe a que se han relajado demasiado en las medidas de precaución y las personas no usan la mascarilla, no se lavan las manos, no guardan esta distancia de la cual hemos hablado tanto durante estos ya casi dos años. Entonces debemos recordar eso. Entendemos que por necesidades casi que físicas, económicas, sociales se han levantado estas medidas de restricción, pero nosotros personalmente, cada uno de nosotros debemos mantenerlas. No debemos descuidarnos con el uso de la mascarilla, no debemos descuidarnos con el lavado de manos, mantengamos las distancias físicas, sigamos con todo esto que hemos aprendido durante todo este tiempo, tengamos un esquema de vacunación completo, eso es lo más importante. Si tenemos todas estas herramientas disponibles, aprovechémoslas y con eso probablemente tengamos una Navidad segura. Bueno, y nos pregunta por acá Claudia Marín, ¿por qué la vacuna Janssen no es como tan común en Colombia? Pues eso depende de las negociaciones de los tomadores de decisiones y cuando hicieron las compras de las vacunas que tenían disponibles, esto ocurrió hace varios meses, entonces depende de eso, pero sí está disponible, muchas personas, hubo millones de dosis que circularon en nuestra ciudad, en nuestro país, entonces se compraron más de otras vacunas, como te digo, ya por temas casi que políticos, económicos, que se salen de nuestro alcance, pero sí hay muchas personas que la recibieron, una magnífica vacuna en la que ahora se está evaluando la necesidad o la posibilidad de recibir una segunda dosis. Bueno, Rubíela Mora también le apunta a la vacuna de Janssen, si en algún momento llegará para los niños. Seguramente que sí, se están haciendo varios estudios evaluando lo mismo que ya se hizo con Sinovac y con Pfizer, que es cuál es la mejor dosis, qué tan segura es, qué tanto sube las defensas, qué tanto los protege, así que es cuestión de meses hasta que la tengamos disponible para nuestros niños, pero seguro que en un futuro vendrá. Y nos preguntan además, ¿qué pasa con los niños menores de 11 años? ¿Por qué no se pueden vacunar? Los menores de 11 años se pueden y se deben vacunar. En Cali está disponible la vacuna de Coronavac para todos los niños a partir de los 3 años de edad, así que es una invitación muy formal y muy firme que los vacunemos. Doctor, y con respecto a las variantes que han surgido en los últimos días, la gente también se pregunta de la efectividad que puedan tener estas vacunas. Sí, las vacunas se han demostrado, todas, todas, Sinovac, Pfizer, Moderna, Janssen, Astra, todas, han demostrado que son muy eficaces para prevenir enfermedad severa, UCI, hospitalización, muerte, con respecto a todas las variantes, incluyendo la variante Delta, que es la que más circula en nuestro país, la variante Delta. Ha aparecido y ustedes quizá han escuchado esta nueva variante Omicron, que se empezó a describir sobre todo en Sudáfrica, y con respecto a esta variante aún no se sabe qué tanto protegen las vacunas que tenemos actualmente, simplemente no se sabe, así que pues para eso es cuestión de esperar algunos días más hasta que empiece a aparecer la información científica. Pero doctor, lo valioso que tiene esto es que ha generado un estudio permanente de este virus, ¿no? Sí, sí, Paola, eso es valioso, eso es importante. Hay muchos de nosotros en el ámbito de infectología, epidemiología, que nos ha tenido bastante ocupados, durmiendo poco, pero sí hemos aprendido muchísimo y pues es necesario para poder educar a la comunidad y saber realmente qué es lo mejor que podemos hacer para protegernos. Sobre todo eso, doctor, usted dice, hay algunas que no estamos durmiendo mucho, porque a veces la gente piensa como que estuvieran improvisando y que son cosas y decisiones que se toman a la carrera y sobre lo que pasa. Sí, eso, sí hay decisiones que se toman con urgencia, pero son decisiones muy bien documentadas, son decisiones con la mejor información disponible que hay. Afortunadamente ahora la información circula con mucha velocidad, la información científica, tanto a través de la información escrita en las diferentes revistas científicas, como en conversatorios, en simposios, en congresos, con la virtualidad, en reuniones, en llamadas telefónicas, nos comunicamos con mucha agilidad a nivel mundial y por lo tanto cada vez que tomamos una decisión, por ejemplo, vacunar a los niños menores de 12 años con la vacuna de Coronavac de Sinovac, es una decisión tomada con mucho cuidado, con mucho detenimiento y sopesando las opciones, sopesando los riesgos, los beneficios. En el caso de esta vacuna, los beneficios superan por mucho los riesgos y por eso se toma la decisión. Bueno, dice Nelson Forero, si es tan segura la vacuna, ¿por qué las farmacéuticas fabricantes no se comprometen? No sé si entiendes muy bien la pregunta, doctor, porque realmente no... No entiendo bien la pregunta, Nelson. Y más bien indican que no hay estudios concluyentes. No, Nelson, no entiendo bien tu pregunta, te invito a que la reformules, pero las compañías farmacéuticas a través de las cuales se obtienen las vacunas que tenemos disponibles se comprometen tanto que someten su vacuna y toda su documentación, que es una documentación muy extensa, con un dossier de información muy amplia, son cientos de páginas a las entidades regulatorias, en el caso de la vacuna de Coronavac de Sinovac, y repito esto porque es la que utilizamos en niños menores de 12 años, se sometió primero en Chile, luego en muchos otros países de Latinoamérica, ¿no? Creamos que Colombia está improvisando y está actuando de manera urgente y está siendo de los primeros en la región, ¿no? Hay muchos otros países en las Américas que ya están utilizando esta vacuna, menciono a Chile porque fue el primero de las Américas y por lo tanto el que más información tiene, y después de que todas estas entidades regulatorias lo analizan de una forma muy detallada, estas cientos de páginas, el INVIMA lo recibe por parte del desarrollador de la vacuna y lo revisa con lupa, como les mencioné, junto con un grupo de las diferentes sociedades científicas, de la ASIN, de la Sociedad Colombiana de Pediatría, de la Sociedad de Infectología, y una vez se analiza todos estos detalles, de nuevo en reuniones con el desarrollador, con el patrocinador en este caso, si no va, se toman decisiones, pero los desarrolladores de las vacunas sí están involucrados en el desarrollo y en la toma de decisiones, claro que sí. Bueno, y para ir ya como cerrando, Jenny Rosero, quisiera que le recordemos cuánto se debe esperar luego de que un niño se contagie con COVID para vacunarse. ¿Tres meses? Se puede esperar tres meses, pero si hay alguna urgencia, por ejemplo, estamos viendo un pico de COVID muy alto en la comunidad, hipotéticamente en este momento, afortunadamente no lo tenemos, se podría hacer hasta tan pronto como 10 días desde que inician los síntomas. En este momento estamos esperando tres meses desde que tuvo COVID para vacunarse. ¿Para los niños menores de tres años llegará en algún momento la vacuna? Pregunta Caro Pelares. No hay ninguna duda que sí, es necesario. Los niños menores de tres años tienen un riesgo de enfermedad severa. Hicimos un estudio hace poco en Latinoamérica en donde evaluamos más de mil niños con COVID y nos dimos cuenta que los menores de un año tienen más riesgo de tener una enfermedad grave y por lo tanto es importante vacunarlos. Todavía no, todavía no tenemos vacunas, al menos no en Cali o no en Colombia disponibles para los niños menores de tres años, pero ya se están desarrollando, ya se están cursando con muchos estudios. Nosotros aquí en Cali tenemos estudios andando para evaluar cuál es la mejor dosis para ellos. Así que tan pronto tengamos esa información, pues la vamos a compartir. Obviamente no somos los únicos trabajando en esto y cuando se tenga esa información ya empezaremos a vacunar a los menores de tres años, por ahora no. Doctor, ¿cuáles son esos mitos que tenemos que derribar de plano para que la gente vacune a sus niños? Yo creo que el primero es que el COVID en niños es insignificante. Ese es un mito importante que tenemos que derribar. El COVID en niños no es insignificante y sobre todo con esta variante Delta que está circulando en Colombia cada vez más y se ha visto en los otros países en donde Delta domina el panorama. Vemos que los niños se hospitalizan de una forma muy importante y que la enfermedad en ellos es cada vez más frecuente. Entonces, y este es el momento de vacunarlos porque en Colombia todavía la variante Delta no está por encima del 60 o 70% de todas las variantes. Pero si cuando empiece a predominar y cuando ya domine el panorama la variante Delta vamos a tener cada vez más enfermedad severa en niños. Entonces, este es el momento de actuar y sobre todo teniendo en cuenta que ahora vienen estas reuniones, las novenas, las navidades, etcétera. Este es el momento de actuar y prevenirlo y de vacunar a nuestros niños. Si lo hacemos, una vez que la variante Delta predomine en nuestra sociedad pues va a encontrar una población vacunada y no va a tener forma de atacar tanto a esta población vulnerable, a estos niños. Entonces, yo creo que tu pregunta de cuál es el principal mito es que es insignificante en los niños. Eso no es verdad. Puede causar enfermedad severa, puede causar muchas hospitalizaciones y por lo tanto pues es importante vacunarlos, es importante vacunarlos para prevenir la transmisión y ya poder estar un poco más tranquilos. Y ese mensaje le debe quedar muy claro a los padres para que los que no se han decidido todavía vacunar a sus hijos lo hagan. Pues que los protejan, protejan los niños. Amarlos es vacunarlos, amarlos es protegerlos. Así como deben haberles puesto ya todas las vacunas contra la diarrea, la neumonía, la meningitis, pues les llegó el turno a esta. Y yo creo que no deben esperar más. Yo personalmente tengo dos niños menores de 12 años y los dos ya están vacunados con una dosis. Mañana, el sábado, les toca la segunda dosis y no aguanto, estoy contando los días para ponerles esa segunda dosis porque es importante vacunarlos. Ahí les dejo mi experiencia personal. Después de haber leído toda la literatura y haber conversado con todos los expertos mundiales en todas las sesiones, foros, congresos, simposios y de haber discutido con todos los ámbitos científicos este tema es la decisión que yo tomé para mis niños, es la decisión que yo y muchos otros recomendamos para el Ministerio de Salud y por lo tanto la que les recomiendo a todos los que están escuchando. Bueno, ya para irnos, Diana Cristina Maya, ¿por qué los niños menores de 2 años no usan tapabocas? Los niños menores de 2 años no lo usan porque son menores de 2 años, porque no tienen la capacidad de mantenerlo, no tienen aún la disciplina y seguramente lo estarían tocando con más frecuencia y tocando otras superficies y luego volver a tocar el tapabocas y su cara y quizá eso aumente su riesgo, pero es simplemente por el tema de la edad y su comportamiento. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos con ese tema tan interesante. Gracias a ti, Paola, gracias a todos quienes están conectados, fue un gusto. Bueno, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Doctor Responde. Les detramos la próxima semana con un nuevo tema de ITES. Clínica y Banalco, Grupo Quino Salud. Tu vida, tu salud, tu clínica.